Ok Popers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Por cierto, suscríbete al canal ya que cuando lleguemos a 820 mil suscriptores regalaré la Army Boom de BTS. Y Aram aclaró el motivo por el cual regresó al rosa. Todo está listo para que los chicos de BTS regresen con toda su energía y entusiasmo a los escenarios de todo el mundo. Con su segundo single en inglés titulado Butter, una canción que genera muchas expectativas entre los fanáticos. Seguramente recuerdas que Nam June declaró que no regresaría al cabello rosa por nada del mundo. Pues el líder de BTS seguramente te sorprenderá con el nuevo look para las promociones de su comeback. Y mostró su nuevo pelo rosa. ¿Por qué se teñió el cabello de esta tonalidad? ¿Si juró que no lo volvería a hacer? En la mañana del 9 de mayo, Aram se despertó con una lista de notificaciones de las publicaciones de Nam June en la plataforma de Weavers. Cosa que los usuarios agradecieron mucho. En uno de los posts, el intérprete de Dynamite reveló la poderosa razón que lo hizo regresar al rosa. Aram asombró a Aram con interesantes actualizaciones sobre el regreso musical de BTS. Y aprovechó las interacciones con los admiradores para dar un spoiler de Butter. No solo eso, también ofreció palabras de aliento a todos los que necesitaban confort en su corazón. Aram sabe que Nam June es un experto en la música. Así que le pidió que recomendar una canción para disfrutar más la noche en Corea del Sur. Y la artista de Beat Hit respondió que la mejor opción era Don. Tema en colaboración con Aeon. Otros usuarios cuestionaron al nominado de los Grammy por su más reciente cambio de look. Dijiste que no te pintarías el cabello de rosa, otra vez. ¿Por qué lo hiciste? El intérprete de Boy With Love usó su sabiduría y reveló por qué se teñó el pelo de rosa. Aseguró que todos en algún punto cambian. Realmente los internautas reaccionaron. Aseguraron que amaron sus palabras porque eran sencillas y al mismo tiempo profundas. Aram ahora ya tiene una respuesta concreta sobre el cabello rosa de Nam June. Tendrás que estar muy atento a cualquier posibilidad o proyecto ya que los chicos de BTS están dispuestos a sorprenderte. Esos bastardos me mintieron. Y BTS pasó la prueba del filtro de la asimetría de TikTok. La fama de BTS no solo se limita a la música. Los intérpretes de Dynamite se convirtieron en la inspiración necesaria de miles de internautas que publicaron ediciones, fotografías, obras de arte y videos basados en los idols. Los integrantes no se salvaron de ser parte de las tendencias virales que se apoderaron en distintas redes sociales como Instagram, Twitter, YouTube, Facebook y ahora TikTok, en donde más de uno acaporó la atención con divertidos memes. Ahora la tendencia que domina la plataforma de TikTok es el filtro de la asimetría, el cual consiste en girar una foto o imagen para comprobar qué tan armoniosos son los dos lados de tu rostro. ¿Los integrantes de BTS pasaron la prueba? La tendencia del filtro de asimetría en TikTok tomó más fuerza en gran parte por la curiosidad de los usuarios de saber cómo se veían y por qué la voz de Olivia Rodrigo se encargó de acompañar a todos aquellos que probaron el efecto con su reciente canción, Deja Vu. La asimetría es un concepto que se usa en muchas ciencias en la vida cotidiana para identificar la forma y posición de una cosa o persona. Es el equilibrio de un todo y le da una armonía especial. Un ARMY puso a prueba el filtro de la asimetría en los rostros de los integrantes de BTS. El primero fue RM, quien demostró su belleza y rasgos armoniosos. Jin fue el segundo y sus rasgos envidiables casi no cambiaron. Suga fue el tercero y realmente no se mostró un cambio drástico. El filtro de la asimetría hizo lo propio con J-Hope, pero el rostro del rapero lució igual de genial que en la imagen original. El siguiente fue Jimin y solo cambiaron las posiciones de las sombras de la imagen, tal vez lunares. Una vez más, V demostró su visual con su rostro sin variaciones y al final apareció Jungkook, quien cautivó a ARMY con su belleza. En el pasado, el rostro de Jin recibió un análisis de profundidad y lo encontraron casi perfecto, después de poner sobre sus rasgos faciales la plantilla de Beauty Radio, que también sirve para conocer qué tan estética es tu cara. ¿Qué piensas de este filtro? Y el fan club chino de V de BTS establece una recaudación de fondos récord para su cumpleaños en diciembre. La base de fans de China de V, China by Du Bar, ha creado una vez más el nuevo récord para la recaudación de fondos más rápida de las bases de fans del K-pop chino. El 8 de mayo a las 8 p.m. CST lanzaron oficialmente el proyecto de recaudación de fondos de cumpleaños de V, Everlasting and Infinity. Su cuenta oficial de Twitter anunció que recaudaron $478,818, casi medio millón de dólares en un solo minuto y $842,500 en solo una hora. Batieron totalmente el récord del año pasado de $144,552 en un minuto y $867,315 en 59 días y 14 minutos. Lo que es aún más loco es que estas donaciones se han recolectado para prepararse para el cumpleaños de V el 30 de diciembre. Con cada año creciendo y mejorando, los fanáticos no pudieron evitar anticipar qué tipo de evento prepararon para su día especial. Aunque es un día de celebración, muchas bases de fans de V han trabajado juntas para atraer una influencia positiva a través de diferentes actos de bondad, incluidas donaciones en su nombre. Parece que tendremos que esperar un poco más de medio año para ver el resultado final de estos proyectos. Y estas son cuatro veces que sorprendieron a BTS de inmediato en una mentira. BTS son como familia entre sí y pueden detectar rápidamente cuando uno de ellos está mintiendo. Aquí hay cuatro ocasiones en las que BTS se sorprendió de inmediato de esta manera. Uno atraparon rápidamente a Suga. No pasó mucho tiempo para que Suga fuera atrapado mintiendo en un juego. En el episodio 132 de Room BTS, los miembros se divirtieron en equipos y debatieron varios temas. Un tema sobre el que debatieron fue ¿Se come el arroz en el Sikye, bebida dulce de arroz o no? Jin estaba en el equipo de comer arroz Sikye y le preguntaron al otro equipo si comen arroz en Gukbang, sopa caliente de arroz. Suga que estaba en el equipo de no comer arroz en Sikye le dijo a Jin que no come arroz en Gukbang. Suga luego dio un paso más y dijo que no comería carbohidratos como el arroz. V respondió inmediatamente diciendo que vio a Suga comiendo carbohidratos no hace mucho tiempo. Suga rápidamente admitió su mentira y dijo riendo que los carbohidratos son deliciosos. Dos, los miembros saben inmediatamente cuando Jin está mintiendo. Jin es el mayor mentiroso del mundo y una vez le costó un juego. En el episodio 128 de Room BTS, los miembros jugaron a un juego de mentiroso. Los miembros eligieron una hoja de papel al azar y todos menos uno obtendría un documento con una palabra clave. El único miembro que no había conseguido la palabra clave sería el mentiroso. El entre comillas mentiroso tendría que averiguar la palabra clave sin ser atrapado mientras que los demás tendrían que averiguar quién era el entre comillas mentiroso. La primera palabra clave que consiguieron estaba relacionada con la comida y Jin dijo creo que puedo responder a esto sin mirar el papel. Luego los miembros comenzaron a hablar sobre las características de esta comida y cuando fue el turno de Jin dijo la gente no se divide demasiado sobre su amor u odio por esta comida. Después de que Jin dio esta vaga respuesta, los miembros inmediatamente comenzaron a sospechar que él era el mentiroso y la cara de Jin se puso roja. Jin luego se defendió y dijo que se pone rojo cada vez que la gente se enfoca en él y que él no era el mentiroso. No mucho tiempo después, los miembros adivinaron que Jin era el mentiroso y tenían razón. 3. Jimin de Leita Bi Bi y Jimin son extremadamente juguetones el uno con el otro y Jimin una vez se burló de Bi. En un video de karaoke los miembros se dividieron en grupos para cantar por premios. La línea magna de BTS, Jimin, Bi y Jungkook se emparejaron y ganaron tres oportunidades de ganar premios. Jungkook dibujó una tarjeta fotográfica, Jimin dibujó un micrófono Bluetooth y Bi dijo que se llevó el gran premio. Si bien el personal le pudo haber creído a Bi, Jimin supo de inmediato que Bi estaba mintiendo. Jimin incluso le dijo al personal que Bi estaba mintiendo. Bi pronto fue atrapado y no pudo evitar reír. 4. Jungkook conoce demasiado bien a Jimin. Jungkook sabe de inmediato cuando Jimin está diciendo la verdad. En el episodio 135 de Rune BTS, cada miembro tenía que esconder un artículo y esperar que los demás no lo encontraran. El artículo de Jimin, un par de zapatos de paja, fue encontrado muy pronto por J-Hope. Al final del episodio, J-Hope, con la ayuda de los miembros, trató de deducir quién era el dueño de los zapatos. J-Hope pensó que era Jimin y Jimin hizo todo lo posible para demostrar su inocencia. A pesar de esto, J-Hope pudo deducir que los zapatos pertenecían a Jimin. Cuando Jimin estaba tratando de mentir que los zapatos no eran suyos, Jungkook sabía que Jimin no era inocente, ya que dijo, tu tono sube mucho cuando eres inocente y estás siendo incriminado. Por cierto, gracias por el apoyo en mi página de Facebook. Ya llegamos a 386 mil seguidores. ¿Será que llegamos a 390 mil? Solo faltan 4 mil seguidores. Felicidades y gracias por su apoyo. Bueno, esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este y obviamente activar la campanita para que te notifique cada que suba un nuevo video. Dale like que si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este. Comparte este video con tus amigos. Sígueme en todas mis redes sociales que estarán abajo en la descripción. Comenta cuál es el país que recibiría mejor a los chicos de BTS y nos vemos en el próximo video. ¡Niom!